Muy buenas. Literatura y sexo y sexualidad. Cuando pienso en esto, pienso en un binomio. Me parece a mí como que es sexo y diversión. Comedia. Igual es por los poetas malditos franceses, Rimbaud y Berlán. Bueno, animados por un contemporáneo que había escrito un soneto a cada una de las partes de su amada, a la frente, a los ojos, a las rodillas, a las nalgas, pues a ellos se les ocurrió que les faltaba una parte y escribieron el soneto al agujero del culo, que habría que leer en francés, porque lo más importante de la aportación de los malditos es, además del simbolismo, algo que influyó mucho en las vanguardias, en las primeras vanguardias y en la poesía posterior en cuanto a la musicalidad, el verso libre. Pero repasando mis pensamientos, me he acordado de Isabel Allende. Isabel Allende, afrodita. Cuentos, recetas y otros afrodisiacos. Se trata de un libro encantador, donde, bueno, pues a partir de sus experiencias, de las relaciones que ha encontrado, de Henry Miller, de Anaís Nin, de las mil y una noches, de cuentos japoneses, de lo que significaban las oligías en el mundo romano, Isabel Allende con una, bueno, la edición que tengo yo no es muy allá, pero es una edición bastante cuidada, con ilustraciones, cada poco. Ha colaborado también con su madre para hacer las recetas. Nos ofrece esa conexión entre sexo y cocina, sexo y buena mesa. Las recetas de las que va hablando, todas las recetas de las que va hablando perfectamente, pues, detalladas y que se pueden realizar y, bueno, el porqué de estas recetas, en qué momento podemos usarlas. Está muy bien, es... te atrapa y te devora. Isabel Allende.